Ante los representantes de la misión diplomática de Asia Pacífico, el Comité Intergremial e Interpresarial de Buenaventura, le presentaron las potenciales que desde diferentes sectores posee Buenaventura. Que presentamos en un resumen muy ejecutivo de las inversiones de los privados y de la dimensión que tiene Buenaventura con las oportunidades de desarrollo económico y social, pues para nosotros es grato dar un parte de positivismo, de unos resultados que abren la oportunidad para que estos países, tanto en convenios como ciudades hermanas o en convenios de país a país, puedan aportarle también recursos, y no solamente recursos económicos, sino conocimiento y transferencia de diferentes desarrollos, modelos de desarrollo de región, pues que tengamos... Buenaventura hoy está en el interés no solo del orden nacional, sino del orden internacional. Por ello, el que esta misión conozca de primera mano cuáles son las dinámicas del desarrollo de la ciudad, se pueden abrir las puertas a que más inversionistas quieran estar en el distrito. Vayan a Buenaventura, que conozcan cuáles son las vocaciones industriales de servicios de Buenaventura, para que después vayan a presentar ante sus países cuáles son esas oportunidades que hay en Colombia a través del Valle del Cauca y de Buenaventura, y eso es lo que hemos hecho muy exitosamente en el día. La agencia de promoción del Valle del Cauca tiene una visión muy grande con Buenaventura, y se cree que esa ciudad se pueda convertir en un gran polo de desarrollo, así lo manifestó Alejandra Osa, directora de agencia de promoción Invex Pacífico. Es un punto estratégico geográfico, somos la puerta de entrada hacia el Asia Pacífico, a Colombia, entonces debemos tener un liderazgo respecto a toda esta inversión que se va a venir a Colombia, por eso le estamos mostrando todas las potencialidades nuestras, nuestra competitividad, nuestras oportunidades a estas misiones diplomáticas. ¿Qué se espera de parte del gremio, del comité intergremial y la personalidad en Buenaventura, ya después de presentar todos estos puntos tan importantes a esta persona, su acción, su accionar de pensar y formar de pronto querer de estar en Buenaventura? Pues lo que esperamos y el objetivo primordial es a través de la educación.